Bien, información de última hora, el Tribunal Quinto de Sentencia recibió este día los tres informes solicitados al Instituto de Medicina Legal, al Director del Hospital de la Mujer y al Jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden. El parte de Medicina Legal concluye que al momento del reconocimiento se encontró al paciente en estado crítico con pronóstico de vida reservado, por lo cual es indispensable que se le continúe proporcionando cuidados médicos especializados en la Unidad de Cuidados Intensivos. Mientras, el detalle del hospital realizado por los médicos tratantes señala que el último TAC cerebral realizado hoy demostró mayor aumento en la hemorragia cerebral y el edema, por lo que se intensifican las medidas para el manejo de la hipertensión cerebral y se advierte que debido al mal pronóstico no se puede definir con precisión hasta cuando finalizará el tratamiento médico. Pero este informe no fue proporcionado por el Director del Nosocomio, sino por el personal que atiende al exmandatario, por lo que enviará otro oficio al Director del Hospital de la Mujer de San Salvador para que informe a la mayor brevedad lo solicitado. La querella, por su parte, presentó un escrito al tribunal a través del cual solicitan que libre oficio al Hospital Nacional Rosales para designar profesionales idóneos en las especialidades de cardiología y neurología a fin de realizar una evaluación clínica del paciente de petición que fue aceptada.